bienvenidos al vídeo piloto de esta sección llamada extra donde daremos noticias de videojuegos recuerda que si quieres que esta sección se quede déjame tu pulgar arriba y arrancamos con un juego de sony exclusivo sólo para pc ps4 y ps5 este título tiene una excelente calidad innegable es un juego que apuntó ser muy alto pero terminó siendo demasiado corto fue lanzado el 3 de marzo por platinum games salió para pc ps4 y ps5 como les mencionaba después de un año cierra sus servidores el 27 de febrero del 2023 para conocer este vídeo este juego y ya fue sólo se lo recordaba por si usted ya lo habían jugado yo no tuve la oportunidad déjame en los comentarios qué tal fue ese juego este es otro juego que va a cerrar sus servidores apex legends fue un éxito para las consolas y lo llevaron para los dispositivos móviles pero no le salió como esperaban apex legends mobile cumpliría su primer año pero ya no será así ya que va a cerrar sus servidores el primero de mayo del 2023 déjame en la caja comentarios si jugaste apex legends mobile en tu celular todo apunto a que la gente lo dejó de jugar hoy en día battlefield no está pasando por el mejor momento después de la salida de battlefield 2042 donde recibió muchas críticas negativas por parte de la comunidad pero todo esto cambiaría para battlefield mobile pero y ha dicho que el juego fue cancelado para los dispositivos móviles no llegó a ver la luz este proyecto es más anunciado el cierre de crossfire shooter de primera persona exclusivo para xbox el cierre afectará al multijugador y también a la campaña individual así que si lo adquiriste en las últimas dos semanas podrá solicitar un reembolso el juego dirá dios el 18 de mayo de manera inmediata knockout city tras dos años está activo en la comunidad velan estudios ha anunciado que van a cerrar los servidores de forma permanente y será el 6 de junio del 2023 estuvo disponible para todas las consolas pero con el paso del tiempo fue perdiendo popularidad estos son algunos de los juegos que van a decir adiós este 2023 déjame en la caja comentarios cuál juego quieres que se quede un tiempo más pero esto ya no será posible déjame tu like si te gustó este vídeo de mi parte es todo me despido y nos vemos en otra próxima noticia